Ya estamos listos con la primera de los deportes, pues ahora sí ya es oficial Ricardo Antonio Lavolpe, es el nuevo director técnico de la América. La última vez que el bigotón estuvo al frente de las Águilas fue hace 20 años, apenas jugó prácticamente cinco partidos, dirigió mejor dicho cinco partidos y saldría por ese 5-0 terrorífico que le endosó el equipo de las Chivas a las Águilas. Pero vamos a ver justamente la historia de Ricardo Antonio Lavolpe. Amigos de México al día, el argentino Ricardo Lavolpe fue anunciado como el nuevo director técnico de la América para lo que resta del Apertura 2016 y para el próximo torneo, Clausura 2017. Hace un reto hacia una directiva que me está diciendo, ¿estás? Sí estoy. Lo que venga, voy a querer salir campeón, eso, ninguna duda. La experiencia de Lavolpe fue punto clave para que Ricardo Pelá, expresidente deportivo de la América, tomara la decisión de ponerlo al frente del equipo. Como me lo dijo él, yo no soy el mismo Ricardo Antonio Lavolpe de hace 30 años, ni el de hace 20, ni el de hace 5. Por supuesto que vengo evolucionando y vengo corrigiendo y buscando nuevos retos. Esa ilusión, ese compromiso, esa experiencia, esa madurez. Esta es la segunda ocasión en que Lavolpe llega al Club América. La primera fue en el invierno de 1996 y aseguró que los jugadores serán los que tendrán que brillar y trabajar para conseguir el título. Los equipos se hacen a través de los jugadores. Vos tenés que darle la confianza, el orden, la disciplina. Vamos a transpirar esta camiseta porque considero que, como lo dijiste muy bien vos recién, tengo un gran equipo. Para tener ese gran equipo tengo que convencer a mi jugador que puede jugar igual, igual contra cualquiera. El primer reto del estratega argentino será este sábado cuando enfrente a Pumas en el Clásico Capitalino en el Estadio Azteca. Para México al Día, Verónica Dávalos. Bueno, nada más terminar de decir, por supuesto, quién es el cuerpo técnico, va el Chiquis García, que ya sabemos que es su yerno. Además también va Alejandro Martín López. El contrato de Ricardo Antonio Lavolpe es por lo que resta de este torneo, más el Mundial de Clubes y el siguiente torneo de la apertura 2017. Así que ahí está esta situación con el bigotón, que ahora su primer reto no es solamente el partido de América contra Pumas de este fin de semana, del cual también vamos a empezar a platicar, sino el hecho de que tiene que buscar ser campeones en estos 100 años. Y sí, el América contra Pumas, el clásico de la capital. Uno de los encuentros que más chispas saca, no solamente entre los propios jugadores, sino entre las aficiones. Estos jugadores se enfrentan desde que son, pues la verdad, unos niños, porque estando en la capital, bueno, desde que están en las inferiores, se enfrentan muchísimas veces. Una mayor cantidad de ocasiones que las que lo hacen cuando, por ejemplo, enfrentarían a las Chivas o al mismo Cruz Azul. Es por eso que en esta jornada número 11, los de Coapa buscan, pues, su quinta victoria en el torneo para seguir tratando de avanzar en las posiciones, mientras que los Pumas van a buscar su primera victoria como visitante. No han hecho las cosas bien de visita, son imparables en casa, pero necesitan la victoria de visita para poder hacer las cosas bien. Y el mejor escenario sería en la casa de los de Coapa, sin duda alguna, ahí en el Coloso de Santa Úrsula, a ver qué es lo que sucede. Ambas escuadras. También se dice el dicho, por supuesto, de que equipo que estrena técnico, equipo que no pierde. Vamos a ver si sucede esto, porque, aunque va a estrenar, pues, se ve muy complicado que pueda hacer mucho Ricardo Antonio Lavol. Pero tenemos las palabras de los jugadores Pumas. Es un partido diferente, es un partido único, y la verdad que sería una oportunidad única para conseguir la primera victoria fuera de casa. Va a ser un partido de mucha emoción, de mucho fútbol. Estos partidos se juegan con mucho también contacto. Y bueno, estamos preparados, yo creo, para poder ir al estadio Azteca a sacar la victoria. Bueno, pues hoy inicia la jornada once con el Veracruz contra Guadalajara a las nueve de la noche. El sábado será Chiapas contra Necaxa a las cinco, Tigres contra Cusul. Por supuesto, los dirigidos de Tomás Boy están urgidos de buscar los buenos puntos, a ver si lo consiguen contra los Tigres en una plaza donde es muy querido el propio Profe Boy. Bueno, América contra Pumas cierran la jornada el sábado a las nueve de la noche y el domingo Toluca contra León a las doce y Santos contra Tijuana a las seis de la tarde. Bueno, pues la Liga Española también va a tener actividad este fin de semana, pero la problemática está para los del Barcelona, que ahora tienen que recaer una vez más en Ney, en Neymar Junior, como, bueno, pues se le dice a Ney, el hecho de que sabemos que ya estará tres semanas fuera el propio Lionel Messi por la lesión que hoy tuvo. Será entonces ahora el propio Neymar, el que tiene que encargarse de todo lo que hace Lionel, así que va a ser un, pues, un partido fácil, pero a la vez complicado. ¿Por qué? Porque tienen el Sporting, pero, pues, obviamente, la baja de Lionel hace que sea complicado. El Eibar contra la Real Sociedad, que ya anotó Carlos Vela y ya jugó con la Real. Las Palmas contra el Madrid, los de Madrid quieren seguir buscando la perfección en este torneo, que no han perdido. El Atlético contra el Deportivo, Villarreal contra Osasuna, a ver si Jonathan dos Santos viene con más goles. El equipo del Español contra el Celta y a la vez contra el Granada, que el propio Memo está tratando, pues, de reivindicarse y seguir demostrando que tiene la calidad, porque no le ha ido tan bien este arranque allá en España. Van a ver también partidos de las ligas holandesas, portuguesas, italianas, justo donde están los mexicanos jugando. Y por eso, pues, arrancamos con la liga alemana, donde, pues, ahí está el equipo de, pues, obviamente, el Chicharito, que va a tener actividad. Pero bueno, primero vamos aquí con la liga inglesa. Esta es la liga inglesa, lo que están viendo en su pantalla. Manchester United contra el Leicester City a las 6.30, Liverpool contra el Holt City a las 9, el Swansea contra el Manchester City también a las 9 y el Arsenal contra el Chelsea a las 11.30. El que más llama la atención es el del Manchester United contra el Leicester. Ahora sí nos vamos con Holanda, porque Holanda va a tener el Excelsior contra el PSV y, bueno, pues, obviamente, Portugal. Bueno, ayer también se da a conocer que la Eurocopa 2020, en una de las ciudades, y por qué digo una de las ciudades, son 13 ciudades, porque se van a festejar los 60 años de la Eurocopa. Es por eso que va a romper esquemas y van a ser 13 diferentes ciudades de, obviamente, diferentes países, donde se van a estar realizando los encuentros. Ayer, Roma, pues, da a conocer el logo y aquí estamos viendo cómo participaron también el presidente de la UEFA, el nuevo presidente de la UEFA, el esloveno Alexander Seferin. Estuvo también ahí la alcaldesa de Roma, Virginia Rayi, y el Comité Olímpico Italiano, para, pues, demostrar el Puente de Sant'Angelo, que se encuentra a unos pocos metros de la Basílica de San Pedro y que fue edificado en el año 134 por el emperador Adriano. Es el símbolo elegido para representar a Roma en este 2020. Y ahí les van al resto de las ciudades para que las tengan contempladas, por si quieren ir a esta Eurocopa, que va a ser espectacular. Amsterdam, Bilbao, Bruselas, Bucarest, Budapest, Copenhague, Dublín, Glasgow, Baku, Múnich, San Petersburgo y Londres. La final se va a estar realizando en el estado Wembley de Londres, así como una de las semifinales. En Roma habrá partidos de grupos, así como también en todos los partidos de octavos. Importante lo que se va a estar realizando. Bueno, y una noticia que no es primero, no es la primera ocasión en la que el grupo islámico ISIS se lanza contra el fútbol, pero ahora lo que acaban de hacer, pues sí, está bastante fuerte. Amenazó con los 80 latigazos a todas aquellas personas de la provincia de Al-Furat, en Irak, que usen playeras de selecciones o de las marcas Nike o Adidas. Y en especial lo dijeron Barcelona, Real Madrid, Milán, ya sea también de las selecciones Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Alemania. En México, pues la marca Adidas viste a Xolos y a Tigres, mientras que Nike a Pumas, América y Pachuca. Así que pues ahí está esta situación, no utilicen las playeras en esos lugares.